Si usted tiene más de 25 años y en algún momento visitó el reconocido parque infantil, seguro este reportaje le traerá grandes recuerdos. Debido a su reciente inauguración el pasado 9 de abril, decidimos visitarlo para conocer cómo es que está funcionando actualmente. Y así mostrarle a usted una opción más para visitar en la capital salvadoreña. Le comento que el parque infantil en un principio inició con una extensión territorial de 16 manzanas, donde se realizaban diferentes actividades. En el año de 1957 se instalaron los juegos y ruedas electromecánicas que permanecen hasta la actualidad. Dentro del parque se puede realizar senderismo, caminando bajo la sombra de los árboles. Además, durante el recorrido puede encontrarse con diferentes atractivos. Acá le mostramos las plantas medicinales, donde puede encontrar el nombre de la planta y la explicación de para qué enfermedad es utilizada. Además, poseen un área donde las atracciones están hechas con llantas. También en todo el parque se puede ver diferentes esculturas dedicadas a la obra de El Principito. Y también se encuentra la zona favorita de muchos, los juegos electromecánicos. Los pequeñitos de la casa se divierten y disfrutan de las nueve atracciones de esta zona. Y lo que más emociona a adultos y niños es el famoso trencito. Este es el recuerdo de muchos, que en su momento disfrutaron del parque. El trencito hace un recorrido por todo el parque, llevando alegría a sus pasajeros. Mi nombre es José Aristides Cisneros. Estoy aquí con mi familia en el parque infantil. El cual para nosotros representa algo muy especial, porque desde niño nosotros veníamos a jugar. Y ahora nosotros tratando de inculcar a nuestra hija, pues ahora venimos, la traemos para que se divierta, para no dejar morir esos lugares y esos espacios que desde niño nosotros marcaron nuestra infancia. Aquí está el parque, que no nos olvidemos, como les decía, que es un lugar muy bonito que yo sé que así como para nosotros marcó nuestra infancia, hay mucha gente que recuerda los juegos, recuerda incluso hasta las caídas que llevamos aquí. Entonces es un lugar muy bonito que como salvadoreños no tenemos que dejar morir, tenemos que seguir inculcando y consumiendo lo nuestro para que sigamos creciendo en el turismo y culturalmente. La gastronomía siempre está presente y dentro del parque infantil podrá encontrar diferentes antojitos para que su día sea más agradable. El parque también cuenta con una ludoteca, que es un espacio donde se brinda atención a la niñez por medio de actividades que estimulan el desarrollo físico y mental. Nos encontramos en la ludoteca del Parque Infantil de Diversiones, un parque temático. Dicho parque fue inaugurado en 1892 en lo que era la finca Guadalupe. Es un parque temático que cuenta con diferentes atracciones. Tenemos senderos interpretativos, los mundos del principito, tenemos el área de ruedas electromecánicas, el famoso trencito y una infinidad de actividades educativas y lúdicas que llevamos a cabo en el parque infantil. Estamos abiertos de miércoles a domingo en los horarios de 9 a 4 de la tarde y el precio es de 75 centavos de los 12 años en adelante. Amigos televidentes, les invitamos a todos los salvadoreños y a los turistas, a los extranjeros que nos visiten, que vengan a disfrutar al aire libre de las diferentes actividades que realiza el Parque Infantil de Diversiones y sus atracciones como es el famoso trencito. El Parque Infantil es un espacio único y muy querido por los salvadoreños. Está abierto de miércoles a domingo a partir de las 9 de la mañana. Esperamos que pueda visitarlo. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!